Hola estudiantes, mi nombre es Daniel Ávila, profesor de Ciencias Naturales de los Sextos Básicos del Colegio Terrestrial del Sol. Hemos estado trabajando con las capas externas del planeta, capas que se encargan de dar las condiciones necesarias para la vida en la superficie terrestre. En los años anteriores ustedes han conocido las capas internas que conforman a nuestro planeta Tierra, esos son el núcleo, el manto y la corteza. En la actualidad vamos a trabajar con las tres capas externas del planeta, la litósfera, la hidrófila y la atmósfera, tres capas que se encargan de dar las condiciones necesarias para la vida en la superficie terrestre. La primera capa que nosotros vamos a trabajar es la atmósfera. La atmósfera se dice que es una de las capas más importantes para la vida en la superficie terrestre, ya que nos entregan todas las condiciones de oxígeno y todas las variaciones meteorológicas óptimas para la vida. Esta capa se conforma de cinco subcapas, que si es que los miramos desde la superficie terrestre en donde nosotros caminamos, hacia el exterior tenemos la tropósfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Estas cinco capas que podemos observar acá, cada una tiene sus propias características de temperatura y de depresión que las hacen diferentes una de la otra. Estas cinco capas conforman a la atmósfera, que es la capa fundamental para la vida. La hidrósfera es otra capa que se conforma de toda el agua que tenemos en la superficie terrestre. Agua que podemos encontrar en cualquiera de los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Los sólidos los tenemos en los glaciares, la nieve, etc. El gaseoso lo tenemos en las nubes y el líquido obviamente lo tenemos en mares, ríos y lagos. La hidrósfera también se encarga de regular las temperaturas en la superficie terrestre. Si es que no fuera por la hidrósfera, tendríamos temperaturas muy extremas, mucho calor y mucho frío por las noches. Por lo tanto, es una capa fundamental. Luego tenemos la hidrósfera, la hidrósfera en donde nosotros caminamos. Es una capa sólida, hecha de rocas, que comienza en la parte superior del manto y termina en la cúspide, cierto, de las montañas. Esta hidrósfera varía en su espesor. Hay algunos lugares en donde llega hasta los 50 kilómetros de profundidad aproximadamente y hay otros lugares que incluso pasa los 100 kilómetros de profundidad. La hidrósfera es la encargada de contenernos a nosotros y hacer la separación entre las capas internas del planeta y las externas del planeta. Como ustedes se pueden dar cuenta, las tres capas son fundamentales para la vida en la superficie terrestre. Si hay alguna de estas capas que falla, obviamente la vida no se podría estar dando como la tenemos en la actualidad. Nos encontramos en otro video. Espero que se encuentren bien. Adiós.